Millones de años de evolución han creado animales de los más diversos, tanto en formas, tamaños y, como vamos a ver en este video, colores. Hoy no veremos animales que hayan sufrido alguna mutación genética inusual en su especie, sino especies cuyos típicos colores nos resultan fascinantes. Langosta enana o langosta reef. Habita en la franja tropical de los océanos índico y pacífico. Este crustáceo es también llamado langosta barbie, pero no creo que le guste mucho a Ken. Cangrejo Halloween. Es la especie de cangrejo más colorida de la que se tiene registro, y su nombre se debe al parecido entre sus colores y los que se suelen usar en las celebraciones de halloween. Bu. Si de colores hablamos, no puede faltar en esta lista las famosas mariposas, de las cuales me fue muy difícil seleccionar solo una, pero aquí está. Esta azul, del género morfo. No estoy diciendo que me morfo mariposa, sino que así se llama el género. Como sucede con otros seres acuáticos y con las aves y los insectos y los anfibios, podríamos dedicar cientos de videos a mostrar los diversos y extraordinarios colores de las distintas babosas de mar. Pero hoy vamos a mencionar esta en particular, la Nembroza cubariana, que hasta cuesta creer que sea real, ¿no? Parece hecha de mazapán, no sé. La rana arlequín. Es en verdad un género de anuros con aproximadamente 96 especies hasta ahora, muchas de ellas con colores muy llamativos, incluyendo esta peculiar negra y púrpura descubierta en Surinam entre 2005 y 2007, de la cual se tiene poco registro hasta el momento, pero que está retuneada. Mirá lo que es esto. Pez mandarín. Habita en las aguas tropicales del Pacífico, y aparentemente su nombre se debe al parecido de su colorido aspecto con las túnicas de los oficiales imperiales chinos. ¿Cómo? Saltamontes arcoiris o saltamontes pintado. Esta especie única en su género es oriunda de América del Norte. En la adultez, las hembras suelen medir 35 milímetros y los machos 20. Estos literalmente me hacen flashear en colores, vieja. Araña pavo real. Únicamente los machos adultos de esta especie hacen honor a su nombre porque tienen una suerte de ala o cola con coloridos diseños que despliegan para impresionar a las hembras, lo que hace recordar al aspecto y cortejo de los pavos reales. Por cierto, miden solo 5 milímetros. Ya que mencionamos al pavo real, hay que decir que bien podría estar en este top, porque es realmente fascinante, pero voy a aprovechar para mencionar una ave menos conocida. El faisan de Amherst. Mientras que la hembra de esta especie es más discreta, el macho adulto posee varios colores en su cuerpo, aunque quizás no de los más llamativos en el mundo de las aves. Sin embargo, los detalles de cada pluma resultan increíbles. Ah, y también vienen en versión Golden Premium, Full HD, 1080p, 60p. Gamba Mantis o Camarón Mantis. Este crustáceo está evidentemente en este top por sus espectaculares colores, pero además cuenta con otras características muy destacables, como unos sentidos muy agudos y una maquinaria de ataque que muchos comparan con un disparo de calibre 22. Y tuve miedo que se enojará conmigo, así que bueno, la puse en primer puesto. Y a vos, ¿qué animales de este top te llamaron más la atención? ¿Cuáles otros agregarías por sus colores? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el video, compartilo, suscribite y será hasta la próxima.